gracias montilla buenas noches comunitarios en moca apresan dos supuestos atracadores de bancas residentes en la comunidad de palmerrada en el distrito municipal josé contreras villatrina del municipio cabecera de la provincia falla apresaron a dos supuestos delincuentes que minutos antes habían atracado varias bancas de loterías en la citada comunidad los presuntos atracadores fueron entregados a la policía nacional en el municipio jamón al norte en esta provincia española es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestro compañero bilberto mateo a san juan buenas noches